Por pequeño que parezca, en las manos de Dios, aquello que usted tiene toma un valor maravilloso. Un mes después, el rey Naaz de Amón dirigió su ejército contra la ciudad israelita llamada Javes de Galahad. Pero los habitantes de Javes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, dijo Naaz, pero con una sola condición. Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos siete días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Javes. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeah de Saúl y le encontraron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Diga conmigo, ¿por qué están llorando? Diga conmigo, ¿qué les pasa? Así que le contaron del mensaje de Javes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Diga conmigo, se enojó mucho. Así que tomó dos bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besec, se dio cuenta de que había 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Diga conmigo, ¿se dio cuenta? Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Javes de Galahad para decir los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje hubo una gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Javes dijeron a sus enemigos mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en tres destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los samonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel, ahora pues, ¿dónde están esos hombres que decían por qué Saúl debe gobernarnos? Tráiganlos aquí y los mataremos. Pero Saúl respondió, nadie será ejecutado hoy porque este día es día del Señor que rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente, vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Diga conmigo, renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron el rey a Saúl. Y después ofrecieron ofrendas de paz al Señor. Y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Les contaré la historia, el contexto de la historia. Saúl es el momento en que va a ser ordenado y ungido como rey de Israel. Era el momento más brillante de la vida de Saúl. Fue un episodio que no es menor, que lo va a lanzar a un posicionamiento ante toda la sociedad. La historia es más o menos así. Naás, comienza diciendo la Biblia, Amonita, acampó contra Javes de Galahad. Es decir, amenazó militarmente a la ciudad israelita llamada Javes. Como siempre, los amonitas en contra del pueblo de Dios. Los ancianos de aquella ciudad que formaban parte del pueblo de Dios, de Israel, le respondieron lo siguiente, no queremos que nos usurpen nuestra tierra, no queremos ser invadidos, estamos dispuestos a pagar impuestos, estamos dispuestos a aceptar las condiciones que ustedes plantean y si es necesario, seremos sus siervos. Pero por favor, no nos invadan y por favor, mucho menos nos maten. Permítenos seguir viviendo y tributaremos como un pueblo que está subyugado por ustedes. Naás, este hombre tan malvado, tan perverso, que representaba un pueblo perverso, cuando les vio tan débiles, subió el nivel de su apuesta y de su confrontación y le dijo, muy bien, acepto los tributos, acepto que sean mis siervos, pero voy a añadir algo más. Para que yo les conceda la vida a ustedes, quiero que a todos los guerreros y a todos los hombres de su pueblo les voy a quitar el ojo derecho. Si aceptan esa condición, tributan, son mis siervos y voluntariamente si ofrecen a que yo les quite el ojo derecho, entonces, ustedes podrán seguir desarrollando su vida como pueblo. lógicamente, la tarea era inutilizarlos para la guerra. Ustedes saben la importancia del ojo derecho para un guerrero. Literalmente inutilizarlo. Quitarle la posibilidad de su defensa. Eso y quitarle la dignidad, lo era todo. Era básicamente, Nath planteaba lo siguiente, para que todo Israel quede en la afrenta. Es un resentimiento, un odio. Es como humillarlos hasta lo sumo. Los ancianos quedaron tan impactados por la devolución que tuvieron, que le pidieron siete días y dijeron, por favor, vamos a conversar estos siete días y veremos y les traeremos una respuesta. Si nadie nos viene a libertad, no tendremos más que aceptar la propuesta que ustedes han lanzado. Si nadie nos ayuda. Y así es básicamente como se plantea la historia. El rey dijo, tómense siete días. A los siete días vuelvan porque si no yo los traigo de la oreja. Y ya no va a haber ni propuesta de ojo derecho, ni tributo. Directamente voy a invadir su tierra. Se fueron con esa carga emocional a su pueblo. El mensaje tan triste llegó a la ciudad donde habitaba Saúl, que ya había sido elegido rey por una parte de Israel, pero no por todo Israel porque no todos aceptaban su liderazgo. Entonces Saúl llega del campo a ver cómo sería la expresión, arreando sus bueyes y ve a la gente que llora. Diga conmigo, llora. Y se hace una pregunta a él y dice, ¿por qué el pueblo llora? ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le preguntan. Y él pregunta y le contesta lo que ha sucedido. Hay un pueblo nuestro con los cuales estamos distanciados que aunque son nuestros hermanos, pero no tenemos vínculo con ellos. Y el tema es que los amonistas vienen a robar a la tierra, pero han subido su nivel de confrontación. Les han dicho que tienen que voluntariamente permitir que sus guerreros, sus hombres, les sea quitado el ojo derecho para inutilizarlos. Cuando Saúl escuchó eso, su ira se encendió en gran manera, dice la Biblia. Tomó los bueyes que él traía, los decuartizó ante la gente y envió un mensaje a todo Israel y le dijo, si mañana no nos apoyan para ir a enfrentar a este pueblo que va a tocar a nuestros hermanos, los bueyes de cada uno yo me voy a encargar que queden hechos pedacitos como este y vayan y repartan los pedacitos de bueyes a todo el mundo. A Saúl le conocemos porque el hombre aflojó y no estuvo a la altura de las circunstancias con el episodio de David y de Goliath. A Saúl le conocemos por eso, pero Saúl tuvo una época de su vida en que él fue, era un hombre muy fuerte, dice que era el más alto de todos los hombres de Israel. Le llegaban todos al hombro, se lo podía ver entre todos. Tenía un aspecto físico descomunal y militarmente era un hombre muy capaz, muy inteligente. Mientras él estuvo en esa posición y en esa comunión con Dios, la gracia de Dios estaba sobre él y la autoridad de Dios estaba sobre él. Fue luego cuando él se crea autosuficiente, cuando empieza a negociar con su integridad, a darse algunos permisos, es que la gracia de Dios se empiece a retirar sobre él hasta que un día Dios ya no estuvo con él. Pero en ese momento él trabajaba como líder político junto al pastor, Samuel, su profeta que lo había ungido. Era una conjugación extraordinaria, la autoridad espiritual y la autoridad política trabajando juntos bajo la unción de Dios. Imagínese lo que era eso. El pueblo estaba dotado de una visión, de una luz, de una claridad para conducirse. Un poder político íntegro y el respaldo espiritual sobre una nación. Eso los tornaba virtualmente invencibles. dice que a Saúl le invadió tanta indignación por ver el atropello, por ver la vergüenza que eran sometidos, por sentirse tan indignos que alguien venga a robarte la tierra y le ofreces pagarle impuestos, le ofreces trabajar de sol a sol pero no se conforman con eso, quieren tu ojo derecho para que no tengas visión. Era tanto el sentimiento de indignidad que él se molesta tanto y toma esa reacción de ira, corta los bueyes propios, los despedaza y los envía, díganle a los líderes de la nación que si no vienen a pelear con nosotros por nuestros hermanos así van a quedar sus bueyes mañana. Yo me voy a encargar de ir a buscarlo uno por uno si permiten que nuestros hermanos estén a frente y le dan la espalda porque estamos hoy con algunas divisiones internas y perdemos la perspectiva de nuestra visión general. Entonces, eso fue un golpe. Dice que el pueblo tuvo temor y salieron como un solo hombre enfrentados a los samonitas. Fueron, le dijeron a los de Javes de Galat, le dijeron oiga, díganle que mañana nosotros vamos libertas, tranquilos. Se presentaron ante sus potenciales enemigos y le dijeron venimos a, mañana venimos para que nos quiten nuestro ojo derecho y ser usted su siervo. pero era toda una trama. Vino Saúl y cuando convocó al gente al censo se dio con la sorpresa que tenía más de 300.000 soldados y 30.000 más que aportaba Judá. Es un ejercicio descomunal. Dijo, ¿dónde están? Y se presentó frente a los amonitas y literalmente, dice la Biblia, que los descuartizó. Fue tanta la victoria que tuvo que no podían encontrar ni siquiera soldados enemigos que anduvieran de pares. Andaban perdidos uno por un lado y otro por otro. Fue una victoria catastrófica sobre aquellos opresores desvergonzados que venían a manipular a hacer tanto daño. Fue tanto el impacto para Saúl de ver el potencial que tenía y semejante envergadura de guerreros que estaban con él. y salieron como un solo hombre. Y Dios le dio una victoria extraordinaria. Fue tanto que Samuel, el profeta, el hombre, dijo, volvamos a Gilgal y vamos a restaurar el reino y vamos a declarar a Saúl ya no rey sobre una porción de Israel sino sobre todo el reino y confirmaron a Saúl por rey. Dijeron, volvamos a Gilgal, los muchachos me acompañarán en el relato bíblico del verso 14 y vamos a renovar el reino. Fuerte la historia. Y me impacta esta historia y quiero traerla a mención hoy porque Naaz amenazó militarmente a los habitantes de la ciudad israelita de Jabez. Los ancianos responden con hacer una alianza que paregan de impuestos que serían sus siervos que no los invadan que por favor no los maten. Naaz responde no, 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 no. Quiero su ojo derecho quiero no utilizarlos para la guerra. Y Saúl cuando ve el dolor de la gente pregunta ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Por qué llora la gente? Muchachos y chicas yo quiero invitarte hoy para que una noche como esta venga el Espíritu Santo y pueda impactar nuestros corazones hoy y preguntarnos ¿por qué llora la gente? ¿Por qué llora Argentina? ¿Por qué llora Córdoba? ¿Por qué llora nuestros jóvenes? Porque es tan desvergonzado hoy el sistema que impera en el mundo actual que literalmente la historia se vuelve a repetir con otros personajes bajo otras circunstancias pero la historia es muy similar. Quitarle el ojo derecho significaba inutilizarlos para la guerra. Quitarle el ojo derecho significaba impedirle la visión y el desarrollo de un proyecto de vida. es lo que el sistema de vida intenta hoy robarte tu dignidad robarte tus sueños son tan salvajes la gente lloraba porque se habían resignado a someterse como esclavos de las amonitas y por aliarse con ellos perder un ojo dice el libro de Proverios capítulo 11 verso 11 que toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa y grita de alegría cuando el perverso muere los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar pero las palabras de los perversos la destruyen la confrontación fue fatal fue tremenda ese sentimiento de sentirse menos de indignidad y bueno venimos acá a rendirnos venimos a a aceptar sus condiciones quiero que levantes tu mano conmigo por favor yo lo que persigo con este tipo de mensajes más allá de algunos argumentos en contra que escucho es formar una identidad y un carácter en tu vida porque los días que vienen son días de una presión muy intensa que vienen por tu ojo derecho para inhabilitarte para la guerra para inhabilitarte para lo que Dios tiene para tu vida para robarte tu dignidad para que no tengas claridad de visión para que te confundan para que te sientas subyugado por eso la gente llora porque se resigna a someterse como esclavo a perder su enojo a perder su su visión a perder su sueño a perder sus anhelos la falta de unidad la falta del desacuerdo que vienen como fruto de la necedad nos torna a los cristianos improductivos tú ves un pueblo dividido dividido y producto de la división estaban siendo oprimidos por otros hasta que un hombre se levanta y pregunta por qué lloren y se indigna hay veces que el enojo puede trabajar a tu favor es lo mismo que le pasó a Neemías yo prediqué un tema titulado algo debe hacerse porque Neemías un día indignado por ver el muro destruido dice señores no podemos vivar en este oprobio y fue una ira tan grande que le tomó dentro suyo que el enojo funcionó a favor de él dijo se terminó basta vamos a reconstruir el muro es el mismo tipo de sentimiento que tuvo David cuando vio al pueblo humillado y que el hombre este se le reía y dijo no señores se terminó como es posible que un filiste incircunciso desafía los cuadrones del Dios viviente si alguien tiene que ir yo acepto el desafío yo voy la historia se repite vez tras vez Saúl viene del trabajo del campo con sus bueyes y cuando pregunta y dice por qué la gente llora y escucha el diagnóstico se arlida le tomó en el corazón se terminó basta a dónde están los amonitas vamos a ir a buscarlo se terminó muchachos y chicas yo entiendo que el evangelio es paz yo entiendo que hay que hablar de paz en un mundo convulsionado yo entiendo que hay que hablar de amor en un mundo que falta amor yo entiendo que hay que hablar de paz en un mundo que se desangra en luchas internas divididos los unos con los otros entiendo que hay que hablar de restauración cuando los matrimonios están quebrados cuando los jóvenes están vinculados con la droga y con el alcohol entiendo que hay que hablar de la identidad del individuo que recupere su estima en la vida que se levante que no se deje manipular entiendo entiendo esas cosas es mi mensaje bobo creo no ser por menos intento no serlo pero interpreto también que tú no puedes celebrar victorias si primero no tienes una conquista alcanzada una victoria obtenida entiendo que nunca podrás hablar de paz si primero no tienes una confrontación interna y puedes obtener una victoria fruto de esa confrontación que tienes que desarrollar el mundo se pierde porque estamos distanciados nuestros egos yo veo cosas a veces que son pero como es posible la ambición de poder de alguna gente que se titula cristiano no le importa pasar por encima del otro no respetar ni lo más básico de gente que tú no le esperarías nunca claro cuando no hay revelación del propósito cuando no se entiende el protagonismo de la hora que nos toca vivir cuando nos consumimos en diferencias internas hay gente que ahí se enoja por cosas y tú ves el mundo que se pierde sin fe y sin esperanza la gente llora ¿por qué llora la gente? dijo Saúl si 10, 15, 20 muchachos y chicas se fueran esta noche de acá con la convicción interior de preguntarse ¿por qué llora la gente? y declaran algo así como yo voy a ser la respuesta a mi generación porque yo no abandono porque yo me revero a un sistema a un sistema anti-Dios porque yo creo que tengo la gracia de Dios dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl wow tremendo eso el Espíritu vino sobre él y salieron como un solo hombre me impresiona la expresión se dio cuenta que eran miles dispuestos a la lucha por favor levante su mano conmigo voy a decretar algo que usted le tiene que ser revelado porque ese chiste ese chicaneo que yo le conté que me hicieron ahí en algún lugar no importa dónde que no iban a ir a adolescente y demás y toda esa cosa ese chicaneo que es parte de una burlita y una cosa en realidad es la convicción de mucha gente y muchos cristianos se creen esa mentira que somos poquitos que no valemos que mejor someternos que mejor ahí callar que mejor y siempre un pasito para atrás cuando fueron despertados Saúl se dio cuenta que tenía 300.000 tipos con él y 30.000 aportaba a Judá imagínese la potencia que tenía levánteme su mano conmigo voy a quiero desterrar una mentira usted y yo no somos el pequeño pueblo que vive muy feliz somos miles de cristianos sobre la faz de la tierra tenemos la potencia de Dios dentro nuestro mora dentro de nosotros el espíritu de Dios el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera dentro nuestro somos invencibles con Dios somos virtualmente indestructible con Dios en el nombre de Jesucristo yo quiero presentar este concepto en la vida de los muchachos que se levanten hoy como una generación de relevo peleadora poderosa que tiene una bandera que es la paz que tiene un arma que es la paciencia pero que tiene una convicción rescatar la generación en la que vive bendito Dios que dice señores mientras yo viva la gente no debe llorar yo tengo que ser la respuesta a mi generación fue y quemó sus bueyes rompió lo que tenía y dijo señores yo vengo a entregar yo voy a hacer una respuesta a mi generación hoy quiero levantarte la mano campeón en el nombre de Jesús y sembrarte este alto sentido de propósito para que entiendas que la religión no es un grupo de muchachos que vienen aquí a cantar unas canciones y entretenernos con religiosidad como mucha gente otra vez baja a la iglesia pues no entiende no le ha sido revelado creo que esto venimos a aprender vela a vestir santo no sé qué piensa la gente oiga venimos a establecer bendito sea Dios el reino de Dios aquí en la tierra venimos a ser instruidos a capacitados por Dios venimos a adorar al rey de gloria que merece todo el honor toda la alabanza toda la gratitud y venimos en el nombre de Jesús a declarar Córdoba para Cristo Argentina para Cristo que no nos intimida no nos manipula tampoco somos los más valientes tampoco somos los últimos guapos que quedan llenos de temores con inseguridad y con lucha pero con el alto sentido de propósito es saber que esta es nuestra tierra que esta es nuestra generación y que peleamos por lo que Dios nos ha dado por eso los encuentro por eso hoy tenemos los 25 matrimonios en Carlos Paz por eso el fin de semana el encuentro por eso la iglesia abriendo su puerta por eso los grupos de crecimiento en los barrios por eso las iglesias satélite por eso nuestras ofrendas por eso nuestro diezmo por eso nuestras misiones por eso nuestra visión por eso este pastor estuvo encerrado el fin de semana pasado con esos 52 muchachos allá creyéndole a Dios por un milagro creyendo que el muchachito que dirigió la alabanza oiga me tocó presentarlo a mí sus papás un día miren si estaré veterano ya que el tipo que dirigía la alabanza lo había presentado yo de niño yo me divorcio año no puede ser débatame su mano en alto si te sacas el ojo si me das tu ojo derecho y te tornas un inútil para la guerra le seccionaban ¿cómo se llama este dedo? este se llama el pulgar para inhabilitarlos para la guerra y uno de sus dedos de las pies el dedo gordo para que no tuvieran estabilidad así de salvaje así de salvaje así de crueles si me das eso yo no te invado seguí viviendo como pueda pero se levantó un hombre para ser el recurso de Dios y desperta por eso la Biblia dice despierten a los valientes no es que no hay valientes están dormidos despertad dice el libro joder a los valientes y alcen sus espadas aquí hay gente digna claro que tiene falencia pero gente que ama a Dios gente que se levanta cada día cuando desea ser buen hijo buen padre buena mamá que lucha que estudia que a veces con un magro salario y jornal pero pelea la vida levante su mano conmigo por favor ¿por qué a veces terminamos resignando sentirnos frustrados impotentes desarrollar un sentimiento de inferioridad y somos poquito y no somos poquito víctimas del sistema ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? que digan lo que tengan que decir romper ese sentimiento de insignificancia porque si no vamos a proponer alianzas y vamos a resignarnos al sometimiento claro ¿sabes lo que pasaba? que estaban solos estaban huérfanos porque no trabajaban en el poder del equipo pero cuando se funcionaban en el poder del equipo levante su mano conmigo somos el ejército de Dios acá en la tierra reciba el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida tú puedes estar trabajando en el área administrativa de la iglesia y decir ¿qué estás haciendo? estoy inscribiendo a los jóvenes para el Congreso eso puede ser una percepción y lo otro puede decir estoy trabajando creyendo que estamos formando una generación de adolescentes que no le van a sacar el ojo derecho lo estamos capacitando y este papelito sirve lo está potenciando un destino de gloria una mujer ¿qué hace? yo cuido la puerta nada no estoy abriendo la puerta a un destino de bendición a miles de muchachos que van ¿y vos qué haces? yo me han puesto para cantar allá en el rincón canto estoy adorando al Dios de la gloria y forjando un destino una generación trayendo la presencia de Dios acá en la tierra porque el pueblo llora y hay que llevarle restauración a la gente bendito sea Dios y vos qué haces yo no sé yo ando bailando ahí en la plataforma no, no yo estoy cantando y celebrando con alegría al Dios de la gloria y transfiero mi alegría a mi gozo porque el Dios que yo sirvo es digno de ser alabado y bendecido y vos qué haces y a mí me han mangueado diez mangos para la ofrenda porque tengo no, no yo pongo mi ofrenda para extender el reino de Dios y con esta ofrenda vamos a predicar a Cristo y vamos a imprimir folletos y vamos a pagar un pasaje y vamos a enviar a los misioneros y vamos a alquilar un equipo de música y vamos a establecer y vamos a levantar el nombre de Cristo en alto porque ese no será mi destino vamos a renovar el reino ¡Ey! 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 ¡Ey!